Don Rodolfo González, historiador, periodista, cuentacuentos, músico también, aquí con nosotros. ¿Cómo estás Rodolfo? Hola, muy contento, madrugando aquí un 24 de diciembre, ¿verdad? Ya en más de una casa debe estar oliendo a tamalito, delicioso, con café, ¿verdad? Sí, o corriendo con ese envoltorio de los regalos, preparando la cena de hoy. Cierto, cierto, de verdad que ahí siempre hay carreras de último día. Y uno dice, híjole, me faltó tal regalo, ¿verdad? Pero bueno, no, relajados, relajados. Sí, Rodolfo nos va a acompañar con algunos cuentos, algunas historias también navideñas, y ya le voy a preguntar más adelante cómo ha ido cambiando quizá la celebración de Navidad con el paso del tiempo, aprovechando su experiencia como historiador. Pero, ¿qué nos trae Rodolfo para compartir este 24 de diciembre? Bueno, sobre todo quiero mucho agradecimiento. Yo creo que el hecho de poder estar ahorita conectados en la radio, ¿verdad? Estemos donde estemos, haber llegado aquí a 24 de diciembre es algo que es para agradecer, ¿verdad? Tanto nosotros que estamos de este lado al micrófono, como cada uno de ustedes allá en su casa, qué bonito que estemos compartiendo un 24. Aunque el año haya estado como haya estado, aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos vivos y la Navidad es un día de esperanza, así que yo creo que hoy vamos a poder contar historias jocosas también, un poquitito, historias también que nos conectan con esta fecha, que yo creo que es de agradecimiento y esperanza. Sí, de agradecimiento por todo lo que hemos vivido, bueno o malo, aprendizaje al final de cuentas en este 2021. Sin duda alguna, sin duda alguna, y bueno, ahora yo estoy diciendo esto del tamalito y todo, Alan, porque la verdad es que ahorita como que conseguimos tamales ya como todo el año, ¿verdad? Ya como que se ha hecho más generalizado, pero en una época solamente en Navidad, ¿verdad? En Costa Rica usted veía un tamal en Navidad y ya ese olor a tamal. Claro, uno comía muchos tamales en Navidad, en Diciembre, era en el almuerzo, en el desayuno, en la cena casi. Yo me acuerdo, yo llegué a comerme hasta cuatro tamales, pero es que ya no, ahora yo me tomo un tamal y ya al día siguiente amanezco con papá de y medio, pero sí, uno se aturugaba de tamales. Sí, literalmente, realmente era así. Sí, y que aunque crees que empecemos, Alan, crees que contemos un cuento. ¿Un cuento de Navidad para comenzar? Muy bueno, ahí va este cuento navideño, aprovechando un poco que el espíritu de la Navidad es un espíritu solidario y además es un espíritu para integrar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si alguna vez uno se puso, como decimos en Alajuela, mozote o peleón, este es un buen día como por dicha que hiciste la Navidad para recordarle a uno, hombre, hoy vale la pena ponerse contentico con el que estuvimos peleados. Entonces, bueno, este cuento no va a hablar de pleitos, pero sí habla de que todos, todos y todas tenemos esa oportunidad de compartir y vivir la Navidad. Y dice así. La mantis religiosa, como muy religiosa que era, llegó a entotorotar a todos los insectos con que había nacer un bebé muy especial. Y empezó a hablar con la pulga y con la cucaracha. Y les dijo, hay que ir a Belén, porque ese niño es distinto. Y ahí salió la pulga. A mí que ni me vean, que con los seres humanos no se me ha perdido nada. Y usted, cucaracha. ¡Ay, menos! Si yo voy por la cocina y sacan la chancleta apenas me ven. No, 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 no. Por más que sea un chiquito especial, yo no voy. ¡Ay, pero cómo son! ¿No ve que este bebé es distinto? Con este bebé no van a tener ese problema. Además hay que ir a ver. ¡Ay! Y tenía tal poder de convencimiento la mantis religiosa. Tal poder de convencimiento que ya la decía a más de uno en la campaña electoral. Resulta que entonces los embarcó y les dijo, vean allá, los pastores están viendo algo. Y esa U era en realidad un ángel con una luz muy celeste que les empezó a decir a los pastores. ¿Entendió usted, don Alan? No. No, 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 yo tampoco. Es que los ángeles hablan otro idioma. Pero bueno, la pulga dijo, yo voy a ir, yo voy a ir. Ya se me olvidó el lenguaje. Aquí la pulga dice, yo voy a ir a orejías. Y fue. Y como los animales entienden muy bien cosas que nosotros ya hemos olvidado, la pulga entendió todo. Y el... ¿Sabe qué era, Alan? ¿Qué era? La dirección en Waze de donde quedaba la cueva de Belén. Y se fue la pulga a contar. Y entonces los insectos dijeron, vámonos todos, pero hay que ir rapidito. Vámonos metidos dentro de los pliegues de los mantos de los pastores para que no se den cuenta. Y como ellos van rápido, llegamos nosotros con la dirección adecuada. Y así lo hicieron. Excepto la cucaracha. ¿Sabe por qué? ¿Qué le pasó a la cucaracha? La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Y barrenca la pobre. Y entonces, cucaracha, apúrese, apúrese. No puedo, no puedo. A como pudieron, la encaramaron dentro del manto de uno de los pastores. Pero como era la parte de abajo del manto, se revoleaba con cada paso. Y en un revoleo, la cucaracha no pudo más y salió volando. Agarró las alas, las empezó a batir. Y ahí, los pastores se dieron cuenta que la cucaracha voladora estaba en cerca del cachete de ellos. Y usted sabe lo que pasa cuando una cucaracha vuela. Alan, todo el mundo grita, hasta el más valiente. Y se sacaron las sandalias y empezaron a tratar de darle a la cucaracha en el aire. Aquello fue un zafarrancho. Encontraron a la pulga y a como pudieron. Los insectos se escaparon. Eso sí, dijeron. No, 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 así no podemos, así no podemos. La mantis, con aquel poder de convencimiento, les dijo. No, no, tenemos que llegar. Vamos escondidos. Y se metieron debajo de un poco de musgo. Y ahí iban ellos. Y así se fueron. Cuando los pastores volvían a ver. Decía, demasiado rompope. El zacate se está moviendo. Bueno, y ahí sigamos. Y así llegaron los insectos. Esperaron a que todo el mundo se durmiera hasta la Virgen y San José. Salieron debajo del musgo y se encaramaron donde el niño Dios. Que por supuesto, como todos los niños, no le tenían miedo a los insectos. Porque los miedos, los adultos se los enseñamos. Y en una pura risa con las patillas de los insectos. El niño Dios en una risa los bendijo. Desde entonces la pulga brinca más alto. La mantis religiosa siguió muy religiosa. Y a la cucaracha no la mata el microondas. Cuentan desde entonces. Que si usted en el portal ve bichillos debajo del musgo, no los mate. Se corrió la voz. Y todavía los insectos quieren llegar a adorar al niño que está en el portal. Porque la Navidad no excluye a nadie. La Navidad, como tateca Dios, es para todos. Qué bonito, Rodolfo. Qué bonito mensaje. Y es que es una época de verdad para unirnos, para dejar ahí las diferencias de lado. Y ahora que estamos en todo este ambiente político también, por lo menos esa tregua política que la apliquemos durante estos días también de Navidad. Rodolfo, con su experiencia como historiador, ¿qué nos puede contar? Una pincelada de cómo ha cambiado, cómo ha ido evolucionando también esta tradición de Navidad acá en el país. Esas costumbres, esas comidas, por ejemplo. ¿Cómo ha ido cambiando? Es muy bonito. Hay crónicas que incluso Don Elías Celedón logró compilar en un libro que se llama La Navidad en Costa Rica. Don Luis Ferrero también tiene otro libro. Y ellos nos cuentan de cómo se celebraba en el siglo XIX los tatarabuelos. La Navidad, ¿verdad? Era una época donde lo religioso era como lo más importante. La gente no tenía como para muchos adornos ni demás. Y entonces poner luces en las ventanas era muy importante. Poner una lucecita, eso era como la señal de que había una festividad especial, ya fuera con candela. Y había un tema obviamente con los rezos, con la famosa misa, la misa a la medianoche del 24 era muy importante para casi todo el mundo. Hasta había como, ahora que vos decís comidas, incluso había tradiciones. Don Luis Ferrero nos habla del pan nochebueno, que era un pan que se hacía incluso envuelto con azúcar y demás. Algunas de las oyentes o alguno de los oyentes debe saberse la receta. Y bueno, el requisito era que solo las mujeres podían tocarlo mientras lo hacían, ¿verdad? Y ese era un pan que se comía en la noche del 24, ¿verdad? Eso ya como que se perdió conforme entró al siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La Navidad se nos hizo más europea, norteamericana en cuanto a la dieta y en cuanto a los signos, ¿verdad? Pero antes de, durante el siglo XIX era mucho más centrada en el tema de la ceremonia religiosa y un poquito como más sencilla en cuanto a las celebraciones. Era muy importante, eso sí, durante el siglo XIX y sobre todo el XX, visitar portales, que era una forma de visitar familias. Vamos a ir a ver el portal de la tía, vamos a ir a ver el portal de... Y entonces ese era el tema, ¿verdad? Y por supuesto había rompope y había todas esas cosas que uno iba feliz, ¿verdad? De portal en portal. Qué interesante esa festividad porque bueno, al final el tiempo pasa y todo va evolucionando. ¿Nos complace, Rodolfo, con otro cuento, otra canción navideña también por ahí? Una canción navideña, una canción navideña. Este, bueno, no es que yo no, yo ando con este cuartito para contar cuentos porque Dios guarda y yo canto y la gente dice, pero este hombre no afina. Bueno, pero hay una historia, ¿verdad? Es que voy a hacer versión libre, ¿verdad? Pero les voy a recomendar que si ustedes tienen por ahí la miniatura de don Ricardo Fernández Guardi, historiador, costarricense, que recupera algunos cuentos también, nos cuenta esta historia. Yo voy a hacer mi versión, pero ustedes van a ir a buscar si don Ricardo tiene otra versión sobre este tema. La abuela, la abuela hacía unos portales maravillosos y entonces los hijos y los nietos me dían, ¿con qué irá a salir la abuela este año? Pues este año la abuela salió con una caja de la que salía una maravillosa casa que tenía un molino de agua que se movía apenas la abuela. Le daba cuerda y los chiquillos, ay abuela, yo quiero tocar eso, yo quiero tocar eso. No se toca el portal, se ve, pero no se toca. Ay abuela, bueno, ni modo, está bien. Al año siguiente la misma casa con la rueda, pero la abuela de otra caja va sacando. Una guacamaya con unas plumas, pero hermosas. Abuela, yo quiero tocar, yo quiero tocar, yo quiero tocar, decía el nieto Javi. No se toca, Javi, no se toca. Ay, pues está bien, abuela. Y el tercer año ya Javi no se aguantó. Si es que lo que sacó la abuela de aquella maravillosa caja era un pato maravilloso. Si con solo darle cuerda y ponerlo en una palangana de agua, el pato nadaba, tomaba agua. Yo hacía, yo quiero tocar eso, yo quiero tocar eso. Que no, Javi. Javi ya no se aguantó. Como la sentencia de la abuela era ver y no tocar, dijo, esta noche yo me le meto a la abuela a la sala y sin que se dé cuenta, yo agarro ese pato. Ese pato tiene que ser mío. Y su hermano le dijo, se le va a salir el diablo por travieso. Que el diablo no, claro. Dicen que el diablo se le acerca atrás y le hace... Que eso son cuentos, no va a pasar nada. Y de verdad, Javi esperó que todo el mundo se durmiera. Y en esa época no había como tanta cosa como rejas. Se metió por la ventana y empezó en penumbra para que la abuela no se despertara a calcular dónde estaba el pato en el portal. Se brincó un pastor, se brincó un rey mago y agarró el pato con los dedos de la mano y dijo, por fin, estoy, corra, agarrando uno de los maravillosos instrumentos del portal de la abuela. Y en eso estaba cuando, cuando, cuando perdió el equilibrio y empezó a agarrarse de lo que fuera. Iba escuchando. Y peló los ojos como guayabas. El diablo, el diablo, el diablo. Y hasta que se orinó el pantalón. Ah, como pudo, salió en carrera, hizo un desbarajuste. La abuela escuchó ruido, encendió las buses, los llamó, se vino el tata, la mama. Bueno, el pobre chiquillo dice que no le duele tanto lo rojo que le dejaron las nalgas. Lo que le duele tanto era comprobar que cuando perdió el equilibrio, tocó la bendita guatacamaya que hizo. Y ese era el tremendo diablo que le había asustado. Ay, diablo, ay, diablo, me la hiciste, pensaba Javi. Pero la verdad es que las travesuras, como los buenos momentos en la Navidad, se recuerdan para siempre. Qué bonito que podamos atesorar hoy nuevos recuerdos en familia este 24 de diciembre. Rodolfo, muchísimas gracias, feliz Navidad y gracias por venir a esta fiesta también de Noticias Colombia. Pues muchísimas gracias y... Bueno, por lo menos para tocar algo, ¿verdad? Que pasen feliz Navidad todos y todas. Gracias, Rodolfo González, un buen amigo de Noticias Colombia también, historiador, periodista, cuentacuentos, un poquito de músico también por ahí. Trae notas, ¿viste? Gracias, continuamos con más de este especial navideño. Gracias. Gracias. Gracias.